¿Qué es el gasto corriente? Y por otro lado también la reducción del presupuesto en materia de deporte y de juventud. En conjunto, dadas las circunstancias, dada la propuesta que hizo la UNAM a esta Cámara de Diputados, pues se manda una señal en sentido contrario, una señal de desinterés a las prioridades de los jóvenes mexicanos de la infancia. Y esto es verdaderamente inadmisible, el PRI está comprometido en una revisión, en un reajuste, para poner en primer lugar las prioridades de los mexicanos. Bueno, en estos dos años el PRI ha buscado el fortalecimiento de los presupuestos en materia educativa, ha buscado incrementar los recursos para las universidades, para las escuelas normales, ha impulsado proyectos para fortalecer la entrega universal de útiles gratuitos en espacios donde la situación económica es muy precaria. En materia de deporte se ha impulsado también el incremento de los recursos, así como en cultura, y particularmente en las políticas de juventud. Entonces, el compromiso de nuestro grupo parlamentario es seguir fortaleciendo esto y tomar los referentes de los años anteriores como irreductibles, en efecto de que haya garantías para la juventud mexicana y para todos los educandos en México. Diputado, ¿cree que sea redituable para el gobierno federal, así como está la situación ahorita, con tanta violencia, con tan poco apoyo hacia las universidades, hacia la educación pública, que presentan un presupuesto así? ¿Cuál es el perfil de gobierno? ¿Qué le interesa? Hemos visto incrementos de salarios, hemos visto que hay más de mil funcionarios que ganan una cantidad superior a los 220 mil pesos mensuales, hemos visto un gasto desproporcionado en términos del gasto corriente y hemos visto reducción en muchas ocasiones en programas sociales y ahora lo llevan a su expresión más radical, la reducción del presupuesto en materia educativa. Gracias.